Buenas noches. Bueno, agradezco a los presentes, a la gente que vino a ver la película. Quiero agradecer al FONDEC, a la Secretaría Nacional de Cultura, al Centro Cultural Juan de Salazar y a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción. También quiero agradecer a Fernando Pistilli, a Vicente Morales y mucha gente que apoyó esta película. A veces se me olvida de la gente. Bueno, fue un trabajo muy grande. Así que, bueno, yo más que nada quiero que vean la película y después quiero presentarles a unas personas que fueron claves en esta película. Así que, más que nada, es eso. Así que espero que la disfruten. Y bueno, eso nomás. Bien.